¡Música! Estoy seguro que si un día te digo Pepa, rellena pimientos con chanquetes, uno a uno, seguro que me dice Pepa, no, me niego, me niego. Y ponlos en conserva, y es la primera vez que lo veo. ¿De dónde vendrán estos chanquetes teniendo en cuenta que no hay más que un solo sitio en España donde se puedan pescar? Pues a lo mejor de allí, ¿no? Luego os hablamos de ellos. Producto muy original desde el humo, con un buen sabor, pero que luego hablaremos de ello. Y del chanquete de pescado a pescado, porque claro, si combino arroz con pescado y marisco, y además traigo como pistas naranja y limón, no hace falta que des ninguna pista. No, 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 es que no hace falta. Bueno, pues no hará falta, pero las voy a dar y tú ya te vas a callar, porque ahora es mi turno. Así que en casa, muy atentos que vamos a jugar, venga. Sueño un día con decir el nombre de la... Yo ya lo sé, se lo da muchísimo, pero bueno, de momento aquí tenemos pistas. Pista número uno. Tiene huerta, tiene vega, tiene sierra, hasta tiene islas, islas volcánicas. ¿A que no sabes de dónde estamos hablando? Yo creo que un poquito, pero bueno, hacedos los tontos, que seguimos. Pista número dos. Tiene tres provincias y 34 comarcas, llenas de historia cara al mar. Estamos en la tierra del dragón, la tierra de la peña golosa. Muy bien colocadas las tres provincias, todas así alargaditas, una encima de otra. Sigue, sigue, sigue. Pista número tres. Por bandera tienen la real señera en recuerdo de un gran rey, Pedro el Ceremonioso, aunque el nombre de varón que suena más fuerte es Jaime. Ya con el nombre de Jaime yo... Claro, sí, seguro que es por eso. En fin, pista número cuatro. Los primeros habitantes habitaron parajes muy investigados hoy por la ciencia. Uno de ellos es la Cueva de la Cocina, fíjate qué casualidad. Allí vivieron los más antiguos del lugar, aunque entonces no quisaban arroz todavía. Esta es definitiva, no me digáis que no. Venga, pista número cinco. Está llena de luz y de color. Quizás por eso ha dado inmensos pintores, desde José de Rivera hasta Joaquín Sorolla. Ahí queda eso. Queda claro que nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje, pero ahora mismo, porque estoy deseando ya bañarme en sus playas. Pues a la comunidad valenciana, claro que sí, lo habéis acertado. Lo que estáis viendo, pues seguramente la fiesta que más fama le ha dado internacional son las fallas. Y además estas son las fallas de 2014. Es un despliegue y un derroche de color, de música, de fuego, de tradición y de sentido del humor. Porque ellos ven la realidad, incluso la más dramática, a través del humor y la representan en forma de fiesta. Y aunque hay mucha gente que llora ese día cuando las fallas ya por fin dejan de estar entre ellos, pero la verdad es que es una fiesta, pues increíble y que se espera. Ya están pensando las del año que viene. Lo que estáis viendo es, bueno, pues la historia, la historia del castillo de Villena o Atalaya. Está erigido sobre el monte de San Cristóbal. Estaba en una antigua línea fronteriza que separaba los reinos de Castilla y Aragón. Y se levantó en el siglo XII por los musulmanes. Y fíjate, era tan inexpugnable que las tropas de Jaime I tuvieron que asediarlo tres veces para reconquistarlo. O para conquistarlo durante la reconquista. Es una situación estratégica. Y esto que veis, pues la historia frente a la modernidad venidor. Dicen que es, bueno, pues el lugar del mundo con más rascacielos por habitante. Y lo que seguramente le ha dado Fama Internacional, pues es su microclima. Porque, no sé por qué, pero allí tienen más horas de sol que en ningún otro sitio. 3.000 horas de sol al año. Y es uno de los destinos turísticos más conocidos de todo el Mediterráneo. 400.000 habitantes llega a tener en verano. Cuando censados hay unos 70.000, ¿eh? No está mal, no está mal. No está mal. Y lo que estáis viendo, pues es ya, bueno, pues plena fauna. Estamos en el Parque Natural del Maestrazgo. Concretamente en el Camí de los Peregrines de Les Useres. Es un monumento natural de 36 kilómetros que nos adentran en el macino de Peñagolosa. Una importantísima vía de comunicación entre las comarcas costeras y del interior. Y por él, pues caminaban monjes, comerciantes, ermitaños, desde el siglo XIV en peregrinación. Pidiendo salud, paz y lluvia del cielo. Y bueno, ¿qué estamos viendo? Naranjos, naranjales. Lo que, bueno, también ha hecho a Valencia conocida internacionalmente. De hecho, fíjate, nuestro naranjito se debía a estos naranjales, lo que nos dio en el Mundial del 82, bueno, pues la mascota. España es uno de los principales productores del mundo y no solamente están exquisitas, sino que además pues dan forma al paisaje. Y qué bonito cuando uno se puede escapar y pasa, ¿verdad?, por esos naranjos. Y qué lorcito. Y está bien fruto. Absolutamente magnífico. Hoy nos hemos traído un poquito de ese aroma a la cocina. Y poder disfrutar de uno de esos arroces, ¿verdad?, a pie de playa, con una salsita. Ah, bueno, 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 eso es algo, de verdad, que no nos podemos perder. No. Y hoy, precisamente, arroz que vamos a combinar con pescado y marisco, azcoachofas, y combinaríamos con una salsa, un alioli, una versión de alioli de cítricos. Por lo tanto, ese arroz sabroso y el toque de salsa fría. Pero antes, nos tienes que dar los ingredientes para poder... Claro que sí. Pues a ver, venga, apuntad en casa, que nos tiene que salir el plato buenísimo. Para hacer nuestro plato de hoy necesitamos... Bueno, y con estos ingredientes un plato muy sencillo, pero muy sabroso. Y luego, aunque el alioli, como su nombre indica, ajo aceite, nosotros vamos a hacer una variante, una variante de salioli con otro sabor diferente. Y también haremos variantes, porque hay dudas que dicen, oye, me gusta lo de comprar hojaldre, hacer las masas de hojaldre, pero ¿puedo convertir el hojaldre en otra cosa? Si me sobran recortes, ¿qué puedo hacer con ello? Bueno, pues ya veréis cómo tenemos solución para todo. Vamos a aprovechar. Muy bien. Hoy nuestro diccionario va a tener aroma, ¿verdad? Sí, sí, además aroma de la tierra a la que estamos haciendo homenaje. Aroma, agua de azahar. Ya veréis qué aroma tan imprescindible, aunque nos viene a la cabeza una época de año muy concreta, pero no, podemos utilizarlo para más cosas. Roscón de reyes, qué cosa más rica, por Dios. Nos tienes que descifrar luego ese rinconcito de España. Bueno, pues yo te digo, en realidad es un rinconcito de España, pero que no tiene nada que ver, es decir, no produce lo que nos trae a la cocina. Porque lo que viene aquí viene de dos lugares diferentes y se elabora en un tercero. Pues luego nos contará... Que no os quiero dar pistas, vamos, que os estoy así como distrayendo. No hay quien te saque nada, se queda ahí ella rezagada. Bueno, manzana, pera, mango y un huevo. Y digo yo, con todo esto, no me digas una ensalada, ¿por qué no? Me digas una tortilla, porque no pega ni con cola, o sí. ¿Tortilla? No, tortilla no, pero os va a sorprender lo que vamos a hacer con huevo, estas frutas, algo que hemos probado muchas veces, pero en otro contexto. Un merengue. ¿Cómo vas a hacer un merengue? Yo lo sé. Déjalo, luego lo vemos, que Pepa empieza ahí, a darle vueltas ahí. A desvariar. Bueno, pues vamos a empezar con este arroz muy sencillo. Por un lado, mirad el fumet que teníamos, simplemente las cabezas, los cuerpecillos del gambón, algo de sal, un poquitín de puerro, un hervor y ya lo tenemos. Lo he colado bien y he subido el fuego para que esté bien caliente, porque luego cuando se lo pongamos a ese arroz rompa a hervir rápidamente. Por otro lado, subo también el fuego, vamos a añadir aceite de oliva y es importante que esté bien caliente, porque ¿qué vamos a añadir aquí? La sepia. Vamos a poner la sepia, lo primero, quiero que se dore, entonces por ese motivo es importante que esté caliente. Vale. Voy a traer por aquí... Repídela, hombre. Es que fíjate todo lo que tenemos aquí. Ya, ya. Es una pedazo de pizarra que no te quiero ni contar. Vamos a poner ahí esa sepia, cuando esté bien caliente me avisas. Vale. Y por otro lado, tenía los corazones de alcachofa en agua con un poquito de zumo de limón y lo que voy a hacer con los corazones de alcachofa, mirad, va a ser cortarlos así, más o menos, aquí y luego a la mitad. En algunos voy a dejar que quede el rábito y en otros pues vamos a dejar directamente el cuarto, porque luego para decorar nos va a quedar muy bonito, ¿eh? Lo que es el corazón de la alcachofa, limpio por completo, como veis, muy limpito, nada de pelusitas, nada de pelusillas que tiene. Vamos a cortar este por aquí, ahí está, y este otro así y así. Esto yo creo que ya va a empezar a estar calentito, subimos un poco más aún el fuego y ahora al principio es muy importante echar la sepia de poco en poco y con el aceite caliente. Lo vas removiendo para que se dore, para que selle y nos quede mucho más rica, ¿eh? Venga, vamos a ir añadiendo poquito a poquito, mirad, está calientita, ¿eh? Vamos removiendo, así, poco a poco esa sepia, que se nos vaya dorando, ¿eh? Dados pequeñitos y si previamente la habéis secado un poco, mejor que mejor, ¿eh? Venga, que se vaya dorando esa sepia. Fíjate que acabamos de poner la sepia y el olor que hay aquí en la cocina es riquísimo, ya. La sepia, la plancha, la verdad que siempre tan agradecida, ¿eh? ¿Te pide un poquito de aceite? Sí, yo creo que sí. Vale, si ves que te pide un poquito de aceite, ponemos un poquito de aceite así y que se vaya dorando. Venga, por un lado tenemos trabajando la sepia. En cuanto que se dore, añadiremos los cuartos de las alcachofas que tenemos por aquí, ¿eh? Recordad que algunas hemos dejado el tallo bien pelado, el rabito, para decorar. Y aparte, voy a empezar a ir cortando los ajos, ¿eh? Vamos a ir cortando los ajos finamente, para que luego también aporten todo el sabor que nos tienen que dar en el guiso, ¿eh? Ahí está. En cuanto que tome color, tú me avisas, ¿eh? Está en ello, pero despacito, ¿eh? Todavía no. Bueno, bueno, bien, bien. Le vas dando. Lo más importante es, ¿ha soltado agua? No, ¿verdad? No, es plena de té. Bueno, pues eso es lo que me tranquiliza, ¿eh? Que no haya soltado nada de agua, ¿eh? Que no se cuesta, no se quede dura luego. Claro, porque si empieza ahí a soltar mucha cantidad de agua, corremos el riesgo de que se nos endurezca y que luego sea moleste incluso a la hora de comer, ¿no? Todo el arroz cocido en su punto, cocinado, y la sepia como una piedra, ¿eh? Bastante ajo, que el ajo como hortaliza de condimentación, va a dar mucho aroma. Y cómo cambia un sofrito, un guiso, unas verduritas, cuando lleva un toquecito de ajo a cuando no lo lleva, ¿eh? No tiene nada, 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 nada que ver, ¿eh? Bueno, pues ahora, mira, se vuelve a casa, ¿eh? Tú ahí. Bueno, esa sepia, ves que ya huele esa sepia, ya está hecha. Y ahora, mirad, como la alcachofa va a liberar un poquitín de agua, incorporamos el ajo, dale una pasada a ese ajo, ahí está, y rápidamente pondremos los cuartos, ¿eh? Venga, ahí, no pasa nada, es mejor siempre tener que añadir un pelín que tener que corregir al final, que sería muy difícil, ¿eh? ¿Ves cómo se va dorando? Venga, por los cuartos de las alcachofas y removiendo todo. Voy a bajar ya un poquito el fuego, bien. Bueno, pues vamos a dejar que se vaya haciendo un poquitín, así esos cuartos, ahí lo tenemos, bien. El ajo, sobre todo, que no se dore mucho, remuévelo sin miedo. Bueno, ahí está. Y también hemos cogido rape, un pescado muy gelatinoso, que pondremos a mitad de cocción, para que no se nos deshaga demasiado, ¿eh? Ahora, de momento, lo que vamos a añadir ahí es el arroz. Vamos a poner ese arroz y también lo vas a ir removiendo y rehogando, ¿eh? Como tenemos azafrán, voy a moler en el mortero un poquito de sal con ese toque de azafrán, ¿eh? Ponemos un toquecito aquí de sal. Vamos a poner el azafrán, que lo he secado un poquitín en el horno, para que esté más dorado y se pueda también moler mucho más fácilmente. Molemos así un pelín ese azafrán con el toquecito de sal. No vamos a poner más sal al plato. Te voy a echar esto por aquí, lo vamos repartiendo un poquitín. Ahí está. Ahora mantenemos, nada, unos segunditos que se vaya rehogando, mientras abres el buzón, a ver qué preguntas tenemos, y en breve cubrimos con el caldo, ¿eh? Venga, pues aquí te lo dejo. Pon ese fumet. Tú lo vigilas. Y yo recuerdo que tenemos una página web que es estupenda. www.rtv.es barra cocina con Sergio. Os vais a encontrar más de 160 recetas, así, directas para imprimir, o incluso podéis recuperar los vídeos e ir recordando, bueno, pues un poco más fácil cómo se hacía cada receta. Hay un montón de trucos de cocina, de utensilios y, sobre todo, hay un enlace que si os ponéis delante de los fogones, si tenéis cualquier duda, os va a venir estupendamente. Vamos con la primera pregunta de hoy. Nos la ha mandado Amalia desde Segovia y dice así en su correo. He descubierto las planchas de hojaldre para hornear y estoy encantada. ¿Me das alguna idea para sacarle provecho, tanto en dulce como en salado? Muchas gracias por todos vuestros consejos. Son muy fáciles de llevar a la práctica. Bueno, pues antes de solucionar la duda, vamos a cubrir con ese fumet, fumet muy aromático, para que este arroz, fijaos ya como ha cambiado por completo, ¿eh? Venga, movemos al principio un pelín y ya que vaya cociendo la alcachofa y el arroz van a estar aproximadamente, pues unos 12 minutos más o menos, para que quede al dente, para que quede en su punto tanto el arroz como la alcachofa. Y bueno, respecto al hojaldre, hemos hecho muchas elaboraciones, pero si te han quedado recortes o si quieres probar de otra manera, puedes cortar el hojaldre y en lugar de meterlo en el horno, lo puedes freír. Aceite a temperatura media y vas a conseguir que este hojaldre crezca dentro de la sartén y luego lo sacas. Los polvoreas con canela, con un poquito de cacao o azúcar glas y bueno, es un crujín de hojaldre express. Entonces, los recortes, lo mismo digo, si has hecho una tarta y te han sobrado recortes de hojaldre, los puedes trocear en dados pequeñitos, los fríes en aceite caliente y luego los decoras con lo que más te guste el hojaldre, que ya tenemos la suerte de encontrarlo sin ningún problema. Y que se puede aprovechar entero, íntegro, no se desperdicia nada. Tenemos más dudas, sin que te muevas de aquí. Mira, el correo que nos manda a Adriana desde Biela, desde Italia. Sergio, ¿puedes sugerirme algún plato vegetariano que esté rico y sea saludable? Que no lleve leche ni manteca, por favor. Gracias y un abrazo. Bueno, ahora que llega el buen tiempo, es muy apetecible combinar distintos productos de la huerta en ensalada, lo que habitualmente en invierno tomábamos en un guiso. Bueno, ahora en ensalada, teníamos por ahí las alcachofas del arroz, bueno, corta alcachofas en láminas muy finas, corta también apio, incluso algunas coles, zanahorias, todo eso lo mezclas en una ensalada y añades una pizca de azúcar, una pizca de sal, un toque de pimienta, un toque también de cominos, aceite y un chorrito de zumo de limón o de vinagre. Deja que maceren, coge un sabor súper agradable y en crudo están deliciosas, por lo tanto, una versión de ensalada que no tiene nada que ver con las ensaladas habituales, pero que os va a gustar un montón. Como me está gustando a mí, otro producto que viene... Yo no sé si podría comerlo como vegetariano, no sé si come pescado o no lo come, pero en cualquier caso, esto es un producto novedoso, novedoso. No sé si sabéis que hay muchas restricciones a la pesca del chanquete salvaje, solo se puede pescar durante tres meses y solo en seis puntos del Mediterráneo, permitido por la Unión Europea. Y uno de ellos está en España, en Palma de Mallorca. Bueno, pues esta empresa, que es de Vigo, lo compra allí, el chanquete salvaje, compra los pimientos de Navarra y hace un plato tradicional reinventado, una versión propia, pues de chanquetes salvajes en pimiento de piquillo, riquísimo. Desde luego que sí, un sabor súper agradable, una idea novedosa a tope y ese maridaje del chanquete, el pimiento, el sabor, incluso los combina rojos y verdes. Sí, también lo tiene con verde, con distintas salsas. Nos soluciona primero la comida. Muchas veces decimos, oye, ¿qué pasa? ¿Qué quiero comer? Que hoy no tengo nada en casa. Te soluciona la comida, es un producto de calidad y el chanquete, fijaos, hay que tomar pescado. Bueno, pues una versión también para tomar pescado. Por lo tanto, felicidades por este producto de máxima calidad, que nosotros, como siempre, abrimos la ventana a todos los productos que vosotros queráis. Como estos, tan originales, tan mimados y tan cuidados. Quien se esfuerza en su fábrica y tal, aquí tiene un hueco. Desde luego que sí. Y nosotros vamos a seguir cocinando. Vamos a seguir cocinando porque, mirad, el arroz, vamos a añadirle un pelín, un poquitín más de ese fumet, un poquitín, así. Y ahora vamos a repartir por encima ya los trocitos, mirad, los trocitos del rape que tenemos, para que llegue a la mesa un poquito más jugoso ese pescado. Así, como ya el fumet tiene suficiente sabor, quiero que el pescado llegue hecho, pero poquito hecho. Que las alcachofas también lleguen en su punto. Bueno, al fin y al cabo es disfrutar de un producto tan bueno como es combinar la huerta y el mar. Los gambones, que también los tengo por aquí ya limpios, vamos así a hundir un poquito esos gambones. Que reciban el calorcito. Mira qué pinta que tiene este arroz, fíjate qué pinta que tiene. Luego, cuando el grano ya esté casi casi hecho, lo que vamos a hacer es simplemente dejarlo reposar un poquitín y suficiente para que ese grano quede perfectamente hecho. Por ahí ponemos este otro. Y el último. Por aquí, así simplemente lo vamos a hundir y que siga a fuego muy lento, muy lento, muy lento, haciéndose por completo, para que no se nos pase. Os podéis imaginar que además del sofrito que llevaba, todos los sabores que vamos a encontrar aquí en el interior de este arroz. Si ponéis los ingredientes y tapáis el recipiente, bueno, pues se van a hacer simplemente un poquitín antes. Estos tres dados también que nos quedan por aquí, los puedes hundir, Pepa. Venga. Y eso ya lo tenemos listo para que en cuestión de 3-4 minutos lo dejemos reposar y a la mesa. Cómo huele, ¿eh? Cómo huele, ¿eh? Qué sencillo. Bueno, por otro lado, mirad, claro está, el alioli, ajo y aceite. Mortero, ponemos el ajo, empezamos a machacar el aceite poquito a poquito y conseguimos esas aliolis magníficas con un toquecito de sal. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, una versión. Vamos a añadir yema de huevo para que monte más fácilmente. Voy a incorporar un diente de ajo troceado, al que le guste más intensidad le puede poner más ajo. Y voy a rallar, para que tenga un toque de cítricos, voy a rallar naranja, así un poquito de naranja y también limón. Aparte de que luego pondré un toquecito de zumo de naranja y zumo de limón. Una alioli de cítricos, al fin y al cabo, ¿eh? Mira, también un toquecito de limón. Lima no le iría nada mal y luego la idea es servir este arroz y acompañar con esa alioli, ¿eh? Bueno, pues así, suficiente. Vamos a empezar con la batidora poquito a poquito. En lugar de hacerlo con mortero, qué aroma tan rico sale, lo vamos a hacer con la batidora. Inclinamos un poquito el recipiente y vamos a dejar así que poco a poco lo vaya cogiendo. Es importante que al principio nos triture muy bien el ajo, la yema y que empiece a introducir aire. Va cogiendo aire y luego será mucho más fácil, una vez que va cogiendo aire, añadir poquito a poquito a chorro fino el aceite de oliva que tengo por aquí, ¿eh? Pues a chorro muy finito vamos a ir, sujeta por favor, muy bien. Vamos a ir incorporando aceite de oliva, ¿eh? Vamos así, siempre moviendo, agitando la batidora para que nos vaya cogiendo y admitiendo el aceite de chorro fino. Bueno, cuando hagáis en casa una maonesa o salsas que tienen que emulsionar, cuando empiece a emulsionar, si añadís unas gotitas de vinagre o unas gotitas de limón, lo que va a ayudar es a que mantenga más consistencia, ¿eh? Nos quede más consistente, ¿eh? Bueno, veis como ya huele un montón a cítricos, como sale el aroma y seguimos incorporando aceite. Al principio no tengáis prisa, es mejor añadir poquito a poquito el aceite a correr el riesgo de que se nos corte y que haya que arreglarla, que se puede arreglar, ¿eh? Justo ahora. ¿Cómo la arreglas? Pues en este caso si fuese la salsa, cogería otra yema y empezaría con la misma mezcla. Ahora que ya ha emulsionado, fijaos, yo ahora saco la batidora. Mirad, voy a sacar la batidora, ¿veis como la salsa ya ha emulsionado? Bueno, pues ahora voy a incorporar un poquito de zumo de limón, zumo de naranja y voy a terminar de hacer la salsa mientras que tú te preparas el gorro y nos vamos al diccionario. Ah, sí, tengo que buscar la de agua adaptar. Bueno, pues ahora tengo. Ahí está. Bueno, pues simplemente añadimos unas gotitas así de limón y de naranja. Daré un poquitín más de aceite para que coja consistencia y ya tenemos esta salsa en su punto. Un toquecito de sal y listo para llevar a la mesa aroma, sabor y textura. Bueno, pues hoy en nuestra sección del diccionario, agua de azar, que no es un modo de hacer en cocina, pero sí un elemento que se utiliza mucho, sobre todo en ciertas preparaciones, ¿a que sí? Desde luego y además en algunas esencial. Agua de azar, que además nos suele durar todo el año porque compramos un frasquito y nos dura todo el año. ¿Por qué? Porque lo compramos para hacer el roscón. Ni más ni menos el extracto, la esencia de la flor del naranjo. Y claro, lo conseguimos en aroma y cuando le ponemos un poquitín a la masa del roscón, nos huele a Navidad, nos huele a un postre muy, muy característico. Y es más, no solamente para el roscón, si nos ha sobrado un poquito de agua de azar, podemos hacer flan de azar, podemos hacer pan de azar. Es decir, podemos gastar ese agua de azar que compramos para este menester. Así es que ya lo sabéis. Y también existe agua de rosas, que también aromatiza algunos postres que otros. Son pequeños aromas que luego en la cocina van a jugar un papel muy importante. Y lo que ya huele es lo que nos toca hacer. Huele muy rico, sí, señor. Pues vamos a llevar nuestro tapete, nuestro plato. ¡Ah, qué bueno! Y vamos a hacer lo siguiente, mirad. Lo primero que vamos a colocar es nuestro arroz. Está, fíjate, cómo está al dente, muy buena pinta. Pues mirad, vamos a colocar así un poquito, cruzando. Mirad la alcachofa, cómo está en su punto. Siempre que podáis que los productos que pongamos en el arroz, pues lleguen a la mesa al dente, porque se agradece un montón. Sí. Cuando está muy pasado, en cambio, pues no suele gustar, pero que llegue al dente, la verdad que es apetecible. Bueno, pues vamos a colocar así, este arroz. Alcachofita, me dan colorcito. Con su rape, sí. Ahora vamos a colocar una con un tallo por encima. Ahí está. Ahora vamos a poner esta, mirad, esta que tiene el tallo, mirad, qué bonita, ¿eh? La vamos a colocar justo aquí, mirad, así, perfecto. Y gambones, que tenemos por aquí un gambón, pues venga, vamos a poner también un toquecito también de ese gambón. Muy limpito, lo hemos quitado todo, porque a mí personalmente el arroz me gusta que vaya yo metiendo ahí la cuchara y que esté todo limpio, que no me encuentre nada sin pelar. A mí personalmente me gusta así. Y a los niños, a ti y a los niños. ¿Por qué será? Bueno, pues mirad, nuestra versión de alioli con cítricos, vamos a poner así un poquito ahí y marcaremos así, por un lado, nuestra alioli de cítricos y por aquí la misma operación. También esta versión de alioli se puede hacer mucho más ligera si en casa hay alguien que no le gusta el sabor del ajo. Vamos a poner aquí un gajo de naranja, vamos a poner aquí otro gajo de naranja. Y para terminar con la piel de una lima, ya os di el truco en su momento, la enrollé en lo que es el mango de una cuchara. Y bueno, ya que tenemos esta espiral que nos ha salido, pues la vamos a poner, por ejemplo, aquí también. Ahí está. Y ya tenemos nuestro arroz. Un arroz muy sabroso, delicioso y en su punto, que llegue siempre al dente a la mesa. ¿Te apetece? Huele bien, ¿verdad? Me apetece, me apetece, sí señor. Y luego la gracia es ir cogiendo poquito a poquito el arroz, lo vamos impregnando en esa versión, siempre versión de alioli, que no la auténtica. Que repito, la auténtica es una delicia, esa emulsión a base de ajo y de aceite. Pero hemos hecho una versión de alioli, pero vente conmigo, porque antes veíamos pera, veíamos mango, veíamos manzana. Os voy a dar un truco. Mirad, tenemos aquí tres tipos de salsas, pero todas parten de la misma. Si en casa alguna vez os ha sobrado maonesa, que hay que hacerla y consumirla. Y si la compramos envasada, mejor que mejor para evitar sustos, sobre todo cuando hace calor. Pues bien, esa maonesa, lo que podemos hacer con ella, mirad, en esta le he añadido mango, mango troceado y he triturado. Y me ha cogido la textura y el sabor del mango. En esta que tengo aquí en el centro, pera, pera con un toquecito de azafrán. Fijaos, maonesa con pera, la pera hervida previamente. Y en esta última, manzana, también hervida previamente, con distintas pimientas. Una manera de personalizar en casa vuestras maonesas. Pues eso lo tengo que probar yo. Ahora las vas a probar. Pero primero tengo que hacer el resumen, ¿no? Hándoos el resumen, probas esto, el arroz y lo que tú quieras. Ah, pues todo, ¿por qué no? Venga, apuntad en casa, que lo vamos a hacer muy facilito. Estos son los ingredientes que necesitamos para hacer el arroz marinero con alioli de naranja. Y esta, la receta paso a paso. Dora los trozos de sepia en aceite muy caliente. Añade el ajo troceado y las alcachofas cortadas en cuartos y sofríe unos minutos. Reparte el arroz por encima, rehoga ligeramente, agrega el azafrán molido con la sal y cubre con el fumet bien caliente. A mitad de cocción, incorpora el rape y los gambones. Tritura con la batidora una yema de huevo, un diente de ajo y ralladura de limón y naranja. Incorpora poco a poco el aceite y sigue batiendo. Cuando empiece a emulsionar, añade unas gotas de zumo de limón y de naranja. Sirve el arroz al dente y decora el plato con nuestra versión de salsa alioli. Bueno, prueba, ya verás que rico. Y además, si lo combinas con esa versión... A ver... Y luego, encontrarse todo limpito es mucho más sencillo. Bueno, pues ya lo sabéis, que los sábados, los domingos, propuestas como estas, platos sencillos, económicos... Cocina para toda la familia, porque tenéis que poner a los niños a probar. Aquí todos, tienen que comer de todo. Y hemos combinado pescado, marisco, arroz y las alcachofas, como veis, con una salsa sencillísima. Y la próxima semana, o el próximo programa, hemos dicho... Fíjate lo que tenemos, tenemos bacalao, tenemos pimiento, tenemos tomates... Y vamos a hacer un bacalao, rebozado, pero el bacalao no es la pista. La pista la tengo aquí. Ya sé lo que tiene. Viene en polvo, es rojo. Bueno, pues la pista será el pimentón. Pero no digas de dónde viene, que luego me vienen las pistas. No vamos a decir nada más. Trucos, consejos, ideas y todo este plato nos espera los sábados y domingos en... Cocina con Sergio. Y nosotros también os esperamos a vosotros. No os lo perdáis. Os esperamos, un saludo. Bueno, si te lo he puesto... Hasta luego.